La verdad que me ha sorprendido gratamente la iniciativa de la Isla de Clarín y que los jóvenes han estado muy incisivos en sus preguntas y me parece bastante interesante y yo por mí encantado de repetir cuando sea posible. Me parece que hay mucho que aportar por parte de los jóvenes. Creo realmente que tienen una iniciativa digna de elogiar y que agradece a la asociación que ha puesto en marcha esta iniciativa porque me parece muy enriquecedora tanto para ellos como para nosotros. No solamente aprenden ellos o no hacen preguntas ellos, sino que también nosotros captamos las inquietudes y los parceres que tienen los jóvenes que muchas veces no hace falta también conocer. Ojalá se hagan muchas más iniciativas de este tipo y ojalá que esté conmigo también para poder estar en ellos.